Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Buenas, buenas, Santiago. Santiago, ¿cómo te sientes? Uff, cagadísimo del miedo. Eso, pero estamos aquí, pero vamos con todo, ¿no? Cagadísimo. ¿Vamos con todo? Vamos con todo. Esa, vas. Ponte firme, firme. Los pies firmes. Y ahora tu cuerpo hacia adelante. No te agachas mucho. Firme, firme, firme. Más todavía, todo, 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 todo. Esa, vamos. Vamos, te cuento. Vamos, tres, dos, uno, vamos. Diego, ¿cómo te fue? Uff, mucho. No, 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 no. ¿Lo repetiría de nuevo? De nuevo lo haría. Esa, muchas gracias, prendieron un dínamo.